Y vamos con un fuerte aplauso a la compensa a Chimpa Con su contador, señor Lampito Ramos Y la señora que en bajo estance, Cristina Encarroja Quispe No le damos los fin 24 Wilber Guamán Valenta Señora Gregoria Serrano El hombre del camarada, señor Lampito Ramos Los capitanes Antonín Marito Santacruz, Ángel Dres Joaquín Marcelo Corpo Feliz noveno aniversario De San Sebastián presente Los señalados, Wilber Guamán Valenta Y señora Gregoria Serrano Chula, Martín, la chamba Esos capitanes Chula, Martín, la chamba 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 que este segundo año de diciembre de año 2015 ha trabajado incansablemente para concluir a la preservación de la entidad sebastiana originada por la iniciativa de los señores Agrián Pinto Ramos la señora que en paz descanse Cristina y Carroca Quispe y sus hijos ha dado el nombre de simbolco de Alcantar Sacacampa de San Sebastián su primera presentación en la festividad patronal exenso vacial fue precisamente el 20 de enero de 2016 rindiendo homenaje al santo patrono del distrito la comparsa de Champa tiene el patronal y dos capitales el lidero de los peyolines son acompañados por una banda de música transversal visten por un militar y atoneada y colorida con elementos corporativos la fotografía se distingue por movimientos precisos que expresan fuerza y actividad incluye por movimientos precisos diferentes partes como el pasacalle es comillero confrontación ritual yabaluno y el tacharipari y el yabaluno con Jajalán y los que se enfrentan simbólicamente hoy en día la comparsa el asurado ya estaba con la dirección de una junta directiva encarcelada por el señor Adrián Pico Ramos como presidente Anthony Santa Cruz Alíndez como secretario Lloro Pancosigual Pacharca como tesorero y Joaquín Marcelo turco trono vocal total de participantes y grandes cuarenta el número feliz aniversario nueve años jajalpa 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 de la familia Pico Inca Roca se prepara papajoña los joyas hasta ahí están los adolescentes el antitano los amigos los amigos chalqui la besa eso eso queridos achalpa 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 entonces señoras y señores para la comparsa achalpa achalpa chalpa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chupe de pera. Gracias. Ya, 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 ya. Juntos con hermanos. Se prepara. Vamos a ver si lo levantan. Vamos a ver si lo levantan. Vamos a ver si lo levantan. Gracias. Vamos a ver si lo levantan. 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 Vamos a ver si lo levantan.